Música Tú llévate esas dos cajas chicas y después regresas para ayudarme con la grande No se vaya, tenemos que mostrarle algo. Espéreme, regreso Música 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 ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que están haciendo? Música ¿Están destruyendo mi negocio? Lárguense de aquí, lárguense, muera de aquí Este es el colmo, habráse visto, pero ¿cómo es posible? Un momento, un momento Perdone nuestra intrusión y toda esta confusión Después va a verificar que venimos a ayudar ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué venimos a sanear? Y los ratones se irán y no volverán a comer queso, ¿verdad, Olí? Música ¿Podrán hacerlo? Sí, señor Muy bien, caballeros, prosigan Están y haz un hoyo en el piso Se pone esta trampa en un lugar visible Música 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 Oigan, ¿y por qué están haciendo ese hoyo en el piso? Si no, ¿por dónde entrarían los ratones? ¿Qué pregunta? Música ¿Y para qué es el corcho? Para que queden atrapados Pero si hace otro hoyo van a escapar por ahí Oh, es porque los ratones nunca salen por el mismo hoyo dos veces Ah, las cosas que pasan en este mundo, ¿verdad? ¡Eli! ¡Ven acá! Ya te he dicho que no me grites delante de la gente Vamos, con permiso Grítame en la cocina Pero no exagere Oye, ¿por qué no hacemos muchos hoyos? ¿Ahorraríamos tiempo? Es una buena idea Te ayudaré ¿Qué es lo que están haciendo con nuestro piso? Quieren venderme sus ratoneras Ah, te prometo que gastes dinero en ratoneras Es que no voy a darles dinero Aquí es donde me voy a deshacer de esos billetes que no sirven para nada Buena idea Mire, por esos billetes Date prisa, preciosa Música 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 ¡No! ¿Crees que debemos ir o más bien bajar para ver si podemos cerrar la llave del combustible? Así podríamos... La crisis ya pasó. Por primera vez en tu vida actuaste con sensatez. Tengo una gran idea. ¿Usted tiene ideas? Les compro todo lo que vendan por este billete de cinco mil. Es usted tan generoso que mil le regalo yo. No hagas eso, Olly. No te comportes como un oso. Esa es mi idea. ¡Qué espléndida idea! Es una idea que nace en mi corazón. It's just an idea, a splendid idea, it's just an idea of my own. ¿Quién quiere que te pongas a la llave del combustible? ¡Vamos! 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 Pidamos el postre ¿Mesero? Sí, señor Deme una generosa porción de pastel de manzana Sí, señor ¿Y usted, señor? Quisiera esa... ¿Qué le voy a servir, señor? Quisiera probar el pastel y una de mitad Sí, señor Y también tráiganme una taza de café Sí, señor ¿Qué? Alabo su buen gusto, señores Es gusto natural Espero que todo lo que se han comido, que ha sido bastante Haya sido de su completo agrado Gracias Lo siento, señor, no hay pastel de manzana ¿Que no hay pastel de manzana? ¿Qué clase de fonducha es esta? Lo siento, tal vez quiera el señor alguna otra cosa No, señor Esperaba comer un pastel de manzana y nada más Quiero ver al cocinero Sí, señor ¿Cómo es posible que en mi establecimiento no haya pastel de manzana? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay pastel de manzana? Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos vas a decir? No se quede parado ahí como un poste ¿Por qué no hay pastel de manzana? Lo menos que puede hacer es decir algo ¿No cree? ¿Que no vas a hablar? Entonces yo le diré algo Le voy a decir a usted Que se largue de aquí ¿Por qué no hay pastel de manzana? Sí, ¿por qué? Es una vergüenza no tener pastel de manzana Le dije que haga muchos pastelillos de manzana ¿Cómo se atreve a no hacer pastel de manzana? Sí, haga cien pasteles de manzana Sí, para mí una docena ¡Oh, pelmazo! Yo te digo dos veces lo que él te dijo ¿Cómo siento que haya pasado todo esto, señores? Pero yo les aseguro que jamás volverá a suceder Va, olvídelo Mesero, la cuenta Aquí tiene Cóbrese de este billete y tráigame el cambio En dólares Esto sí que es una buena broma Ustedes los norteamericanos siempre han tenido muy buen sentido del humor Este detalle fue gracioso Pero por favor, deme dinero para poder pagar la cuenta ¿Pero a qué dinero se refiere? Le acabo de dar un billete de cinco mil para pagar Este billete no sirve en este país ¿Y dónde sí sirve? En Morovia Tal vez tengamos que ir a Morovia ¿Y dónde es Morovia? En los cuentos es un país imaginario ¿Y qué es lo que podemos hacer? Lo único que pueden hacer es pagar la cuenta Esto es todo lo que tenemos ¿Qué no tienen dinero? ¿Cómo pago la renta si no tienen dinero? No tomes de café, es muy caro Y ustedes vamos los dos A laborar, a laborar, a laborar Pues vamos Cuesta muy caro ¿Qué crees que nos hicieron estos dos vagos? Después de reclamar tanto por el pastel de manzana Resulta que no tienen dinero Los quiero ver trabajar Tú les darás el trabajo Así es como pagarán la cuenta Ay, por cada plato que rompan Trabajarán un día más los dos Sin que nada Ustedes me gritaron Y se burlaron de mí ¿Eh? Y no me gusta que nadie se burle de mí ¿Entendieron? Abre Oyeron lo que dijo el jefe Por cada plato que rompan Tienen que trabajar un día más Tomen Va Vengan ¿Un día? Otro día Cuando dejen este lugar Con sus barbas estarán limpiando el suelo de mi cocina Ya Lo que Lo que Ministro ¡Aquí está mejor que la luz de la noche de los hombres! ¡Aquí está mejor que mi corazón, ¡está mejor que la luz! ¡Aquí está mejor que la luz de la mañana! ¡Aquí está mejor que la luz de la noche de los hombres! ¡Quítate ese feo vestido y vete de este hotel! Ah, me temo que eso es imposible. Y además, el vestido no es feo. Sí es. ¿No lo es? Sí lo es. Entonces, ¿por qué exiges que usen trajes de este lugar cuando ensaya? No tiene nada que ver con eso. Uh, eso crees tú. La moda cambia y el mundo es así. ¿De qué estás hablando? ¿No te das cuenta que este vestido fue diseñado por mí? No me digas. ¿Y cuándo has visto que una sirvienta se ponga una de fecio como ese? Uh, lo siento, pero no tengo tiempo para discutir tonterías. El deber me llamas, querido. Y no voy a permitir que interrumpas mi trabajo. ¡Crisóforo! ¡Crisóforo! Sí, señor, tiene el tino de llamarme en el momento menos propicio. Oh, vaya, pero qué agradable sorpresa. Precisamente lo que necesitábamos. ¡Ay, Crisóforo! ¿Qué, no ves que es una de sus tretas? Pero no voy a dejar que nos engañe. Este hotel es demasiado chico para los dos. Llamo al gerente y que la corran de aquí. Señor, yo pienso... ¿Qué estás esperando? ¡Qué buena noticia para los periódicos! Ya veo lo que dirán. Un famoso compositor corre groseramente a su esposa del hotel. No te atreverás, Ana. Ay, todo depende de ti. Estoy en tus manos. Esta es culpa tuya, Crisóforo. Consígueme un lugar donde puede estar solo y pueda trabajar sin que me molesten. Ni siquiera tú. Pero, señor, yo... ¿Qué estás esperando? Por favor, no seas niño. Deshice de todas estas tonterías y deja de comportarte como un enajenado. Nunca imaginé que fueras tan egoísta. Solo porque quiero montar una obra donde no actúas tú. ¿Crees que estoy loco? Ay, Dios mío. Te estás volviendo peligroso. Te sale espuma por la boca. ¿Vas a morder a la cintilla? Cintilla, la primera que voy a morder es a ti. Si te atreves a hacerlo, yo también te morderé. Ah, sí. Señor, ya hice todos los arreglos para que pueda irse. ¿Qué conseguiste? Un bonito lugar donde usted podrá trabajar y nadie lo molestará. Está allá. ¿En dónde? Venga, se lo mostraré. Esa casa es perfecta. Que lleve mi piano, Crisóforo. Me adelanté a sus órdenes, señor. Dos hombres lo llevan ahora mismo. Con permiso. Yo la recogeré. Aquí tiene. Muchas gracias. Es un placer. Y es usted tan gentil. Gracias. Y quiero agradecerle su ayuda para que pudiera entrar a trabajar en este hotel. Ah, eso no fue nada comparado con el tremendo placer de ayudarle. ¿Le puedo preguntar algo? Ciertamente. Míreme, por si no se ha fijado. ¿Diría usted que soy una aldeana bastante atractiva? Uy, vaya que lo digo. La aldeana más bonita que haya yo visto en mi vida. Ay, pero qué lindo cachete. Lleguen hasta ti. Banca Serfín. ¿Estás enamorado? ¿En qué? Enamorado. En-a-mo-ra-do. ¿Será? Sí, no lo dudes. ¿Cómo lo sabes? Es fácil. Solo hay que ver esa cara de bobo que tienes. Mírala. Ya me adivinaste. Mírala. Mírala. ¿No te disgustas si te digo otra cosa? Depende. Ella también te ama a ti. ¿Y quién te lo dijo? Cualquier tonto te lo diría. ¿Sabes lo que debes hacer? Si actúas como debes actuar, pronto la tendrás comiendo de tu mano. ¿Tú crees que ella coma? Mamá, ya no creo que sí. Todo lo que tienes que hacer es ir a declararte. No me atrevo. Esta es mi primera experiencia y no sé cómo hacerlo. No me atrevo. No me atrevo. No me atrevo. Hola, ¿pero qué es usted aquí? ¿Querías mirarla otra vez? ¡Ay, muchas gracias! Y también quiere decirle unas palabras, ¿verdad, Olinda? Si usted me quiere a mí, como la quiero yo, la quiero yo más porque así soy yo. ¡Ay, qué poesía tan maravillosa! ¿Es original? Sí, yo la inventé. Ahora declaratele. Me pregunto si usted me... Es que yo quisiera llevarla a la fiesta alpina mañana. ¿La fiesta alpina? Será una gran fiesta, ¿verdad, Olinda? Sí. Toda la comarca se va a reunir aquí para festejar. Va a haber cartomancianas, bailarinas y canciones. Tengo una idea. ¿Podrían ayudarme? Claro, haría cualquier cosa por usted. Entonces nos vemos mañana aquí al amanecer y les diré cuál es mi plan. Estaremos aquí. Adiós. No fallaré. Adiós. 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 ¡Atención! Damas y caballeros, con su amable permiso, vamos a presentar a la exquisita, la más bella, la más hermosa, la de la voz encantada, la Rosa Gitana. ¡Atención! 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 Por lo que no hay un deseo, Could you say no to me and leave my breath upon your lips to stand the fire? Could you say no to me? ¿No poro? Sí, señor. Ve abajo y conduce a esta gitana a mi habitación. Sí, señor. ¿A su habitación? Perdone, señor, pero yo nunca le he servido a nadie de Celestina. Solamente la quiero para ofrecerle un buen contrato. No le creo una sola palabra. Date prisa, Crisóforo. No le creo una sola palabra. Si yo pudiera sentir a amor que solo te enviara, Could you say no to me? Perdone la observación, pero esa gitana se parece a su señora, por eso le gusta. Pero qué tonto, Eric. ¿No la has reconocido? Es Ana. A ver... ¿Qué? Listo. Ah, se pase usted. ¿Qué es lo que dice? Dice que no podemos entrar. Vaya, ¿qué te parece? Patan. ¿Cómo se atreven a interrumpirnos? Mi esposa y yo queremos estar solos. ¿Su esposa? ¿Cómo puede ser su esposa y estar enamorada del cachetes? ¿O no, Gordy? Lo lamento, caballeros. Ella es mi esposa. Y siempre será mi amada esposa. ¿Y tú qué me dijiste que la tendría comiendo de mi mano? Sí, la tendría, pero lo que pasa es que tú nunca te lavas las manos. Y entonces los microbios son muy peligrosos porque no... ¡Vamos, camina! ¡Vamos! 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 ¡Lauren! ¡Vamos!